Buenas, ¿cómo están? Soy Selena González, creadora de Lovebox, regalería personalizada. Crea tus momentos y nosotros los convertimos en recuerdos inolvidables. Este emprendimiento surgió a partir de la pandemia con nuestro primer producto, el cuadro de Spotify, donde puedes elegir la canción e imagen que quieres. Además, incluye este código donde puedes escanearlo con tu celular y la canción se reproduce automáticamente. También tenemos productos como mates, llaveros, lámparas, arancías, calendarios, ropecabezas y mucho más. La mayoría de nuestros productos son amigables con el medio ambiente, ya que utilizamos el resto de las maderas de muebles para crear los marcos de los cuadros, por lo que así logramos la disminución de la palabra de árboles. El objetivo de este emprendimiento es crear conexión entre las personas a través de estos regalos, compartir amor, y a partir de ahí también creamos un montón de emociones. La gente llora, se ríe, se emociona, entonces la idea es poder conectar con las diferentes personas cercanas a nosotros. Hace dos años, me escribe Tamara para pedirme una noticia para su novio Mauro, porque nos querían aniversario, así que después de cerrar el pedido, me escribe un chico, y me dio cuenta que es su novio, porque había visto las fotos que me envió ella con la foto de perfil de él, y cuando coordinamos entregas, lo entregué por separado para que no se enteren que iban con el regalo de los box, así que cuando se juntaron, se encontraron con el mismo packaging, y se llevaron una sorpresa increíble. Y después me escribieron, y me agradecieron, y fue una coincidencia muy larga. Mi meta de este año es poder expandirme a nivel nacional de los productos a todo el país, y con este dinero lo invertiría en marketing y también en un plotter automático, ya que también creo mi propio packaging a medida de cada producto, entonces esto me agilizaría poder armarlo de manera más rápida. Y bueno, muchas gracias por escucharme a todo el equipo, me pueden seguir en Instagram y tengo WhatsApp para que se informen y puedan indagar más de qué se trata este emprendimiento, que es bastante original, y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir para recuerdos o regalos empresariales para algún evento, así que muchas gracias. Gracias.